¿Qué es el agua? Para nosotros el agua es un elemento principal, es el elemento principal para lo que es la operación del canal de Panamá. Sin agua no podemos operar el canal, y esto se ha visto ahora con la situación que enfrentamos con el fenómeno del Niño, donde hemos tenido que reducir tránsitos, precisamente por no contar con la cantidad de agua necesaria para la operación. Esto hace imperativo una gestión integral de recursos hídricos, algo que hemos estado realizando desde el mismo inicio del canal de Panamá, y ahora con más razón bajo la administración panameña, en donde contamos con una vicepresidencia de administración de recursos hídricos, la cual es la que se encarga de la gestión del agua dentro de la cuenca. Esto incluye no solamente elementos de monitoreo, de lo que es la cantidad y calidad de agua, pero también lo que es la conservación de los recursos naturales, importante para la producción del agua. Manejamos la cuenca de Río Chagres, que es la principal cuenca que abastece, o donde nacen los ríos que abastecen los lagos Gatún y Alajuela, que son los que permiten la operación del canal, y además de esto proveen el agua requerida para la potabilización y consumo de las principales poblaciones del país. Así que la gestión del agua es algo retador, algo que tenemos que enfrentar, algo que es parte de nuestras funciones, y lo hacemos diariamente, 24 horas, 7 días a la semana, y precisamente tenemos que mantener el canal operativo operativo y abierto a todas las naciones del mundo, a todas las banderas, a todas las embarcaciones, y esto se ha afectado, como le digo, este año precisamente por el tema del fenómeno del niño. Actualmente están cruzando 27 barcos diarios por el canal de Panamá. Anteriormente y en situaciones normales serían alrededor de 34 o 36 buques diarios. Los principales usuarios del canal son Estados Unidos, China, Japón, el cuarto es un país latinoamericano, Chile. De ahí tenemos otros cuatro países latinoamericanos que están entre los primeros diez. Se incluye México, Colombia, Perú y Ecuador, entre los principales usuarios del canal de Panamá. Bueno, precisamente dentro de la gestión integrada de la cuenca hidrográfica del canal, hemos establecido programas con las comunidades que habitan dentro de la cuenca, precisamente para poder transformar la manera de producción de estas comunidades, de estos campesinos que habitan en la cuenca, hacia modelos más sostenibles, que también propicien lo que es la conservación del recurso natural y, por lo tanto, de los recursos hídricos. El ICA es una referencia regional y realmente viendo las funciones y cuál es el plan operativo y cuál es la visión del ICA, podemos trabajar de la mano con la experiencia que mantienen, sobre todo ahora que están abordando temas relacionados con el cambio climático y cómo enfrentarlo y sobre todo la conservación de recursos hídricos. Gracias. 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 Gracias.